¿Pero qué haces? ¡Que voy a defender mis derechos contra quien sea! ¿Sabías muy bien lo que hacía cuando te casaste conmigo? Ambiciosa, egoísta, aprovechada. Ya veo que me hubieras. Claro, porque sabes que descubrí tu juego. No sé qué me quieres decir. Que tú también estás enamorado de María la del Barrio. Y cuando sabes que no va a poder ser para mí, ¡la pones en manos de tu hijo, de mi marido! ¡No! ¡Te voy a matar por pegarme a vivir! ¡No, no, María, no te preocupes!